hola qué tal cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo soy Vero el día de hoy les quiero hablar un poquito de las peleas que hay en parejas internacionales o sea como saben mi turno es japonés y mexicana y obviamente ellos son del mismo país o sea mexicano y mexicana se casan y hay muchos problemas pero qué pasa cuando te casas con un japonés para eso tenemos un invitado ok yo estoy hablando de un vídeo por ejemplo somos de diferente país entonces tenemos diferente cultura pobrecito estoy llorando no llores estoy durmiendo se macho no llores se macho no llores muy bien ok ok entonces pregúntame otra vez que si somos de diferente país diferente cultura andre ok sí porque cuáles eran nuestras peleas más frecuentes cuando éramos novios más frecuente frecuente qué es eso o sea por qué peleábamos ufff muchas 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 cosas muchas no recuerdo por qué peleamos pero peleamos mucho la que más más te acuerdas así como que qué te desesperaba a ti se acaba de quise no puedo decir porque está muy muy mucho en serio sí está ya no ya no recuerdo porque muchísimo mira si come tacos no ajá si come tacos por ejemplo come tacos diario no claro tú recuerdas cuántas veces comiste tacos cuál es más rico de tacos tú recuerdas cuántos comiste hasta ahora de tu vida no recuerdas sí como este nivel peleamos mucho entonces de verdad no recuerdo tanto 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 cuando empezamos no sí ahora ya no mucho como tres cuatro años no peleamos mucho no ya casi no casi nada casi tranquilo pero principio de primero de dos años wow guerra comer chili como tacos con muy picachiri ya diario peleando algo de pequeñas cosas pequeñas cosas wow por ejemplo sí por ejemplo pero como peleamos porque no puedo hablar español no tú tampoco no tanto ingreso no 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 japonés pues cero no entiendo como peleamos no pero peleamos mucho peleamos bastante wow como hicimos no lo sé por eso yo aprendí mucho español también como quiero decir algo que no puedo decir no pero dime una cosa o sea debió haber algo que fuera un choque para ti como impresión muy grande de cultura cultura entre nosotros o sea aunque sea una cosa que haya sido muy sorprendente para ti ¿principio? mhm ¿qué? antes si no hay tanto? hago impuntar ya porque se lo suple sí de verdad es como si antes como antes bien puntual no ¿yo? sí yo tú siempre tarde diez quince minutos Yohé ¿donde estás? ay 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 ay... ay mentirosa la verdad es que la puntualidad no es una de mis fortalezas para nada y él siendo japonés así como que pasó un minuto verdad? creo que te molestaba mucho no? si bastante porque no entiendo como... necesitas seguir a las 8 por ejemplo y en camino media hora o una hora 8 estamos en casa necesito ir hasta la 8 pero estamos en casa yo siento como... si no al principio fue algo muy muy fuerte no? la puntualidad y todo y pues para mí a lo mejor 10 minutos no eran así como que tan 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 pero para él sí verdad? si entonces fue una de las cosas por las que más discutimos verdad? si casi siempre de tiempo verdad? casi siempre de tiempo bueno había muchas otras cosas porque incluso religión también peleamos mucho por religión ah si mucho tiempo religión religión fue algo muy fuerte porque yo no creo en nada no tú no tienes religión no? no yo no creo en dios ajá y yo sí sí entonces siempre fue una pelea años verdad? años unas cosas? no no o sea durante mucho tiempo sí 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 no puede salvar problemas no? pero ahora por qué? yo no todavía no creo en dios tú creas en dios ajá pero no pelearon de su belleza ya no peleamos yo creo que poco a poco como que nos acostumbramos sí 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 como que le encontramos la manera pero al principio ahora ya yo no entiendo por qué tanto enojado sobre de eso no o tú no has de mucho sobre de esa y tiempo yo no sé mucho sobre de tiempo pero ahora yo no tanto no yo creo más con Karen más con Karen si compara eso no? sí la verdad es que sí si compara ese momento wow bueno pues eso ha sido todo por el por el vídeo de hoy escribanme en sus comentarios qué es lo que más o sea por lo que pelean ustedes con más frecuencia si tienes novio o novia cuál es el motivo por el que más disculpen verdad? sí no quieres saber? porque pelea la gente no no quiero chisme bueno pues tú escribanlo en sus comentarios y pues qué? 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 ajá ajá creo que ya vamos a pelear ahora bueno qué estabas haciendo japonésito? nada qué estabas haciendo japonésito? qué es eso? enséñame mi significado es enséñame tu número de teléfono? no enséñame este chisme por teléfono? sí por qué? no es cierto voy a morir voy a morir por visita si yo no voy si yo no viene en el próximo vídeo estoy muerto posiblemente esto es el último vídeo por ver contigo posiblemente viene mi vídeo en el próximo como 3 o 4 días porque ella quiere escondir tengo muchos vídeos de antes ella usa para futuro es para que no sepan cuándo sí sí entonces mira estoy bien quemado chica mi vídeo sí estoy bien quemado ahora pero mañana el vídeo bien bien clarito estoy muerto ay no ya muy muy adiós adiós bueno no olviden suscribirse dejar sus comentarios y pues nos vemos en el siguiente canal chicas miren mis colores ahora chicas miren mis colores es bien quemadito jajaja pobrecito espero yo estoy bien oye no matas no me matas no mira este ahí frente de cámara nada más ahorita que quiten la cámara no corta eh no corta eh jajajaja gracias adiós con yo le llamo su fat el Prima